¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Swordcraft Online. Hoy estamos destaqueando episodios porque no sé, porque tengo paja de dejar de grabar. Y más que nada porque los mejores momentos de esto van a ir para momentos censurables. Van a ver... ¡Momentos censurables! Van a ver bloopers de estos videos en el canal de YouTube de la MADOS. Y van a ver bloopers de estos videos, pero especiales de Recall, en el canal de Leo. Porque se pueden hacer otros videos solo de ese... Solo con el contenido de aquí, ¿verdad? Solo con ese contenido, exacto. Triste eso, ¿eh? Me parece triste. Me parece más triste que no pueda creerte acerca de lo que decías. ¿Cómo? Es tonto. Soy tonto, ¿vale? No, no me da miedo decirlo. Soy tonto. A todo orgullo, soy tonto. Es un paso muy importante que lo reconozca, ¿sabes? El primer... El primer paso para cambiar es reconocer tu error. El primer paso para cambiar es... El primero para ver si hay alguna forma de cambiarlo, porque si no... Para poder cambiar, debes estar dispuesto a cambiar. No mames, que con esos bloques de oro que me gasté, solo me dio para dos minerales de negrita. O sea, que me hacen falta... Dos más. Para lo de la piedra, necesito más piedra. Listo. Eso de ayudar a la moda a construir fue una build mentira, ¿no? Eso de ayudarnos a acabar lo de la muralla también fue una build mentira. Eh, los ayudé bastante. Me está violando un slime. Me está violando un slime. ¿La moda no ha conseguido arreglar lo del segundo slime? ¿Eh? Son 50. No, todavía no. No, pero me siento cerca, me siento potente. ¿Te sientes con potencial? Me siento con potencial. ¿De hidrógeno o no? Eso sería hidropotencial. ¿Tú no sientes con potencial de hidrógeno? Yo lo veo bastante potencial de hidrógeno a la mano. Uf. Bueno. Bueno. Sí, sí, no es lo que tiene encima. Alguien le dio armas a Schneider, ¿no? ¿Alguien le dio qué? ¿Armas a Schneider? Ah, la seca, la seca, la seca. Hoy no. Esa ya es admin. Ah, hoy no. No, no, no. No, soy admin. Me imagino así era Schneider. No. Uf. Ah, ah, ah. ¿Qué hizo, qué hizo? Cabrón. Bueno, coche. Creo que a la mola va a hablar más Schneider se da admin que nosotros, ¿eh? No, sí. Yo pedí que alguien venga a vivir conmigo, pero me parece que yo tengo a alguien viviendo conmigo. Sí, un poco, sí, un poco no. Un poco sí, un poco no. No colabora mucho, pero pues ahí está. Ahí está. Existe, por lo menos existe. Existe. No como Kenan. Uf. Uf. Están los papás. Ah, ahí está hablando con su amiguito imaginario otra vez. ¿Cómo? Sí, lo comparamos con Ciudan. Ciudan. Pobre paraguayo. El pobre Kenan. ¿Eh? Kenan paraguayo no lo puedo creer. No sé, no, sí, macho. Pobre paraguayo. ¡Pobre Kenan! Vamos a empezar. Pobre paraguayo. Pobre. No sé. Vamos a empezar con la pendeja. Es que, por un lado no quiero insultar a pobre Kenan, pero tampoco quiero insultar a los pobres paraguayos, así que no sé qué decir. Di que Ericko no es pendejo y empezó con sus huevonadas de un chippost. Eso puedes decir. ¿Sus huevonadas de qué? Un chippost. Un chippost. Eso tenía tanto. Yo apruebo que lo digas. Imposible. Es pendejo. Señora, tengo algo terrible que decirle. Ha nacido su hijo y es... ¡Pendejo! Esto era así. Ya te lo arreglarás tú, ¿eh? Así. Así, así. Bueno. No, ya tengo. Lo tengo. Esto lo voy a poner a... ¿Eh? Mira. Vale. Y esto se pondrá aquí y se pondrá obsidiana. No sé. Vale. ¿Escucho sonidos de alguien poniendo bloques? Ay no. Ay no. Mira que no suena TNT, ¿eh? No, no, no suena TNT. Suena a... A piedra, pero... Yo de ti iría a revisar, ¿eh? Déjame decirte. TNT son nukes. Hola, Ney. ¿Te imaginas? Hola, Ney. Lo sabía. Vale, Negrita, puto. Ya tengo... Qué perra, much. ...Pull Negrita. Vale, ¿y para cuándo el pull piedra? Gracias. No sé. La verdad que no sé. La verdad que estoy dudando un poco de... ¿De dónde sacar piedra? ¿Vamos a picar otro chungután de Carlos? ¿De Leo? ¿Por qué Carlos? Che, me estoy preocupando... ¿Qué hicieron, bestias? Sí, ¿qué pasó? ¿Asesinos? ¿Qué le pasó a mi antiguo barco? Yo lo había desmontado, ¿no recuerdas? Animal, pero no tanto. Que aquí estaba mi mina. Te mamó. Y luego decimos que era el pústul amados aquí. Así como cosas interesantes, no habrá alguna forma de que alguien nos venda piedra por hierro. Oh, algo así, tal vez. ¿Piedra por qué? Por hierro. Por diamante. Chacovenson. Sí, es bastante diamante también. Por alguna unidad, por el de cambio. Lástimosamente, ¿no? Interesante. ¿Qué haces? Algún vendedor de bloques de pronto, no sé. Sí, hay unos muy buenos por ahí. Me recomiendan que los que van en barcos piratas son buenos. ¿Tú sabes que yo no tengo piedra, no? Que se las deje todas dentro de un cofre, pedazos regresados, ¿no? Dime, 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 dime. ¿Qué? Que venda bloques. Por costo razonable. Al menos. Hay un NPC que vende lo que... Pero no que sean unas cajas hechas con el... No, no, no. Mira la misión que se llama... Crimson Blower o Warp Blower. ¿Y esa dónde está? En exploración. Ah, mierda, hice noche accidental. Lo siento muchachos, vuelve a ser de día. Por ciento no siempre lo voy a decir. Se dan los poderes. A ver. Coyo, la puta madre. Uy, protección 4 en la pechera, sí quiero. Me preocupa... No estoy preocupando en realidad... Ah, vale, nueve minutos. Estoy preocupado en realidad, pero... Pero a qué nivel. Sí, ahora sí estoy preocupado. Ah, 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 ah. ¿Por qué? Lava, 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 lava. No, yo sacué. No. Ay, no, la amada. Ay, no, estoy viviéndolo. Hay un calamar dentro de fuego, ¿no? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no, ay, no. Bueno, ahora de ir a buscar mis cosas. Mucho. No puedo hacer una mini en este puto servidor. Ay, te encanta tu armor. Ay, te metí una del pulpo. Ay, no. Ay, da, mi chico. Ay. Te digo que me sale, ¿vale? Ay, lo que te creas no es conveniente en esto, además. Ay, vale. No hay pulpo de mierda, macho. Qué susto me hizo pegar. Ah, esto, lado, lado, de la casa. Mira, qué bien, güey. Mira, ¿a dónde se me quedó la puta tumba? No. No. La puta que te parió, Schneider. Que iba a encantar una armadura con un break. Este tipo creo que lo está disfrutando, ¿eh? Y esta que parte de la casa, ¿eh? Y encima tengo una... Y encima tengo una bruja en mi... Ya, conchela. Mi chico. Que tengo que ir para el otro lado. Ni me mires. Bruja. Bruja. Protección 4. Vale. Y también. Y con este... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Charmé es uno. Protección 5 no lo quiero. Protección 5 no lo quiero. Protección 5 no lo quiero. ¡Eh, eh, eh! Es que sigue el calamar, el hijo seguro, cabrón. A ver. Pues le voy a dar un calamarcete, ¿eh? Con su permiso. A ver si lo puedo matar. Lo que te salió es la pechera Thorns 2, Life Protection 4 El que me mató ahí fue Nether ¿Qué pasa? Pasa que eres tontito y cambia las cosas Bueno, ¿cambio qué? ¿Qué cambio? ¿Qué cambié? ¿Por qué tan mal? ¿Cómo consigo esto? Voy al desnether un momento a ver qué onda ¿Cuál era el desnether? ¿Cómo se llamaba? Ah, bien Dark Angel, ¿no? Uff Hombre, la madre Te mamaste, cabrón Te muero por la llamada Si no hubiese tenido tantos niveles subidos, me hubiese muerto con el gancho que lanzaste Porque tengo full subido lo de resistencia a la... Yo caí al agua Que no, ilegal Que yo necesito picar obsidiana Que yo necesito picar obsidiana Que para algo sube Ay, ¿cómo estás esto? Mira, la del pulpo pobrecito Ah, verdad Ok Bueno, ¿por qué cambia los crafteos? Que yo no cambio crafteos, eso viene así de ese mod ¿Cómo que no cambia este crafteo? No habrá cambiado el crafteo de eso Y literalmente me dice que así se hace el crafteo ¿Cuál? Las escaleras Las putas ¿Cómo se hacen? ¿Las qué? Las escaleras, ¿cómo se hacen? Ah, ¿no tiene crafteo? No tiene crafteo, no lo he cambiado, eh ¿Dónde está mi lado? Mar, si pusiste la misión con esos... con esos ítems ¿Cómo es que no se pueden hacer? A lo mejor con un Stuncuter Yo quería probar A lo mejor con un Stuncuter No sé ¿Del Futura Versions? Ah, no, ¿el otro o el Stuncuter? ¿Qué estará haciendo el Schneider, macho? Que acaba de decir que quiere probar algo y me dio toda la grima ¡Sneider! ¡Ah! ¡Prueba las cosas en otro lado, macho! ¡Dios mío! Ay, no, ay, no Ah, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Transforma las cosas en vidas! Ay, no ¡Pero qué guapo! ¡Es típico si está roto! O sea, podría desaparecerle de la piedra a la moda en un momentito Chero, cabrón Literal, güey, mira ¡No, no, 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 no! Sí, ya vi, ya vi, ya vi en el... ¿Y qué hago con el Stuncuter? Decoración, ¿eh? Ah, no sirve Pues le tengo que agregar crafteo a eso Mira Se hace querer, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, ven ¿Pero por qué me tiras el mazo? Acá ya hay pica izquierda No, ven Le saco la navaja Dejame el mazo en el cofre de acá ¡Neder! Mira, tiene el material ¿Alguien me explica cómo le terminó Snedder como dios aquí? Muy bien ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué leches? ¿Qué tú? ¿What? ¡Tácalo! No parece vivir Yo no le pego a eso Claro, le voy a pegar una espada flotante No te jode, ¿no? Pegaron la espada Sí, pegaron la espada flotante Claro ¿Qué leches? ¡Qué leches! Mira, te doy los materiales que me supone que venían de hacerse como que fuera una normal Pero... ¿Sabes que tampoco es tan buena el NPC, no? Pero me dijiste que el NPC... ¿Por qué no le puedo pegar? Pues vende bloques, yo solo te digo eso A ver, dame los materiales y yo te lo hago Toma, uno, dos, tres... Eras tú, no perra, toma Toma, toma, toma No, a las arañas les estaba diciendo no te isneder, perdón Ah... Ah... Or... Ah, Ah oye, no... No, si ya está... Duerman, por favor Hola amor, ¿quieres ver? ¿Qué me dijiste? Sentí en ese picho Le doy la curiosidad de saber qué tal era A ver, colocarle en el precio de un bolsillo Ay, moto, esto es todo Yo me imagino Estos dos se van a ir a vivir juntos Y se van a arrancar la cabeza, macho Mientras paguen el aire acondicionado Mientras que me pague el aire acondicionado Mientras que me pague el aire acondicionado, Ericol No, 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 no Sí, Ericol, el aire acondicionado Le di al click que no era Perdón, perdón Le quería curar Este bol está feo, eh Esperen un minutito, chicos Que me parece que es el que atrocutó Mi vieja que bajó la luz de la casa Ahora vengo A ver, no se dan mal, eh Ay, no, güey No, no sé Es madera Eh, no sé, me hubieses dicho Dije, un bloque es piedra Yo es que no puedo espolviarte De lo que dan los NPCs A ver, podemos picar piedra acá abajo Ya, y ya podría, no sé A ver un NPC por allí En el spawn No voy a hacer un NPC por que me lo diga, ¿sabes? Ay, Dios Dices hacer trampas ¿Cierto, Neider? Sí, sí Hola Hola No No ¿No? Oh, no ¿Qué? 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 Tranquilo, no fue mi vieja la que se electrocutó, fue la gata Completé algo Ah, qué perro Pues la cara huele a pelo quemado ¿Qué estás haciendo tú? Mira, Neider me agona Oh, estupido Bueno, así A seguir copiando El Goin' Mary No salí de mi casa y ya me mató Tres veces el mismo calamar Qué locura Y cinco veces el Neider Después te pregunta Sericol Cómo es que me muero tanto de la serie Con el Neider Che, hay un creeper amarillo ¿Estos son peligrosos? No, no No, acércate Dejame botar una brasa Este era el friendly, ¿no? No, no, no No hacen nada Si lo mataba me daba un spawn, ¿no? Buffe... No, no Eh... Buffean a los bichos que están alrededor con velocidad Y no me acuerdo que van a ver Ah, bueno Lo puedo dejar aquí entonces Si le pongo un nombre no se va, ¿no? No, ya no Exacto O sea, siempre va a intentar huir de ti Y intentar acercarse a los enemigos ¿Tienen tags? Ah, vale, chido No Bueno Espero que no desaparezca Jorgito ¿Jorgín? Jorge Ah, pensé que lo había llamado Jorgín Jorgín Ah, no, Jorgín quedó mejor, ¿eh? Hola, Jorgín 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 Saluda a tu nuevo hermanito Nether, Jorgín Jajaja 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 Vamos al spawn Sí, seguro que te cae mejor que tu otro nuevo Jajaja Jorgín 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 El Jorgí Vaya traigo piedra Si se están entendiendo A ver traigo piedra ¿Los hice al revés? ¿No mames? ¿Los hice al revés? Ah no los hice bien 1, 2, 3, 3 para abajo Tengo que unir los que van para afuera ¿Te fuiste a picar como loco con el más hacia abajo? Sí, Jorgin, ahí arriba Vamos, vamos Jorgin Che, ponle un tag a ese bicho, Snider A ese ahí arriba Dale arriba, dale arriba Yo no le voy a poner un nombre, tranquilo Bueno, si quieres No, no hace nada Dale, dale un tag, pero nos das un tag a nosotros también Pobrecito Jorgin ¿Le puedo pegar? Me llevo a la vista No hay demás Ahora Jorgin le va a explotar, ¿sabes? Jorgin no explota, creo Jorgin no explota, creo Estoy en un barco ahí, su puta madre Estoy en un barco, la gente Ay su puta madre, ya me huelo Otro barco menos Jorgin no explotan, ni dejan fuego ¿Cómo ni dejan fuego? Los creepers nunca dejaron fuego ¿Verdad? Snider actualizó Es que yo me acuerdo que Snider le sentó un modback Porque si no crasheaba o no me acuerdo Sí, algo que cambió de trasteos y que si le das al escape crasheaba Qué bien, les pasa la versión fixeada a todos Y para que se cae a los negros ¿Va a los? ¿Qué, qué, qué? Claro, claro, cuando eso vas y miras al bicho Falta que me diga Maté a Jorgin Ahí está, uno, dos Qué triste Pobre barquito, el barquito era bonito, qué pecado ¿Lo mantelaron? Hijo perra Va a quedar lindo, nunca has visto algún Merry Mira si estás cargándolo al barco No, no es la vez Tengo que salir de aquí No sales, ay no Ahí se cae, ¿qué punto? Póngale el cero Póngale el cero Póngale el cero Póngale, me lo firano No, ahí te va a desbacerar Por lo menos No mames, la favor Que se te dé Tranquilo ¿Y listo cofre? ¿Cofre? ¿Qué cofre? Ah ¿No viste los otros cofres, no, Neth? No, ya vi todos los cofres Mira, Nethers, mira, te muestro, te muestro Una por cada una, ¿no? Cada una una cama Estoy tratando de hacer Ese no cambia las camas, ese cambia las camas Estoy tratando de hacer esto que está aquí Este tipo tiene amigos raros, güey ¿Lo ves el barco? Así tiene que quedar este barco A ver el bichito Hola, Jorjín, ¿todo bien? Che, Nethers Le puso Gorgín Bueno, ya sabes ¿No hay Nethers, no hay etiqueta? Es con J, es con G ¿Cómo que Gorgín? ¡No! ¡JORJÍN! No, ¿cómo va a estar J, JORJÍN? Ya no tienen etiqueta, muchachos ¡JORJÍN! Tío, la voz, esto es la pobreza Ocho de hierro ¡Oh, ¿cómo? Ocho de hierro Ocho de hierro es la cabeza del parásito de Jesús ¿Cómo que ocho de hierro? 162 más 18 más 18 más 10 bloques ¿Tú qué estás viendo, Nethers? ¿Qué cofre estás viendo tú? ¿Cuánto te está abrando la piedra, Leo, o no? ¿Ya? ¿Me acabó? Me cago en todo Sí, escucho Escucho Yo estoy eliminando y llenando la shulker Escucho una araña Eres muy lento, amor Tantas veces Tenía 30 niveles de experiencia Cuando empecé el episodio, macho No, ¿qué? No, deja, 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 deja Me maté varios veces yo De hecho, el Nethers hasta la hizo guardera para el pulpo Exacto Exacto De hecho, debería de cobrarle 10 niveles De hecho, debería de cobrarle 10 niveles por el servicio ¡Sí, no tengo! Eh, deja, 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 deja No lees ni idea No lees ni idea, carajo Córale una etiqueta No tengo Super hardcore Uy, super hardcore la se invierta Se cayó super hardcore, eh Pero literal Tiene que querer pasar a compañía Que sostenga la mierda Alguna vez estuvo bien Pues bueno Que le voy a pedir una a la vez Con tal de que ande Necesitamos tierra también, ¿verdad? ¿Yepa? A ver Déjate un RTP, voy a hacer A ver, qué peda ¿Cómo? No vale Creo que lo de RTP es laggean, eh Bueno, ahorita no laggeó Lo cual fue sorprendente, eh Ah, pues mira, tenía un... En un village forest Bien Y, eh, de altura... Ocho Tres Amados, primero lo subiste a InGur ¿Qué InGur? Ah, no Tres, ¿qué? Tienes que tener alguna página así con la imagen Tres, 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 tres Pero, ¿por qué? Sí A ver Tres, tres Tres, tres Ocho Seis Ahí Por ahí un poquito más baja, ¿no? Siete Seis Seis 7 Sniper preocupado Porque me salte copyright Ya conoce ¿Qué es Pat? Ah, preocupado Porque me lo censuré ¿Van a notar algo raro en el Discord? Sniper no censure La mejor parte, carajo Espera ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? No se ve nada, macho Se lo voy a censurar más fácil ¿Qué está haciendo? Me le va a meter a Red Rock Voy a hacer un propio salo para carbón Vale, porque tenemos demasiado Vale, ¿qué más tengo? Ah, no ¿Cómo la chica sapo querías tú, Leo, no? ¿Cómo se llamaba? Era Erick o el que quería la chica sapo ¿Puede que le gustaba la Red Rock? Lo que ya ha dicho es con tanta naturaleza No, no es un espectáculo ¿Hay alguna buena por aquí? ¿Qué disco es tuyo? ¿Qué? No notas borraron mi persona el disco Es el mal Es el perfil, por ahí Coño, el deider que he cambiado la foto de perfil Pongo un tratazo Ah, la foto de mierda No, el frío tiene otra Voy a pasar chicos, ya tengo Se cayó el servidor, bailar Se cayó el servidor, bailar Se cayó, se cayó, petó, petó Lo quiero, por qué gracia René, tú me ves Se petó, el servidor, la mano, ¿me escuchas? Eso sigo adentro No, pero Se hace, se hace, se hace Efectivamente, se cayó, ya le pegué 30 para ayudar Voy a parecer muerto ¿Cómo le gusta a nether? Jugar Jugar con lo que no tiene que jugar Que yo les recuerdo que a tantas muertes Esta mierda me echa Y no puedo volver a entrar Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho este video Dejen un buen like y sigan orando Chau chau